Santa Cruz para Todos ha apoyado el proceso de recuperación de la democracia y ha estado en todo momento coadyuvando con la labor del movimiento cívico. Esa la posición de Santa Cruz para Todos apoyó el accionar de la dirigencia cívica al frente de José Luis Camacho. Hemos coadyuvado con la labor del comité cívico y lo seguiremos haciendo. No es un tema político, es un tema meramente cívico y seguiremos en esa tarea. En el aspecto político de ya sea Santa Cruz para Todos se definirá qué medidas ha de tomar en su momento con relación a cómo va a encarar el próximo proceso electoral. Además pide no desvirtuar la lucha democrática. Por tanto autoridades electas continuarán en sus cargos tanto en los municipios como gobernación. El gran cabildo que se realizó el 4 de noviembre a los pies del Cristo no incorpora o incluye solicitudes de renuncia de ningún tipo de autoridad sean alcaldías, consejos municipales o gobernaciones. En la oportunidad también se informó que Roberto Ayala, coordinador político de Santa Cruz para Todos se reúne y coadyuva actividades con líderes cívicos a título personal no como representante de Santa Cruz para Todos. No estaba como Santa Cruz para Todos, estaba de manera particular y... Gracias. Gracias.